El medio ambiente desalojó a decenas de ocupantes ilegales del área protegida Gran Parque de las Américas en los farallones, kilómetro 14 de la autopista Las Américas. Rafael Lara tiene la historia. El desalojo inició a las 4 de la mañana mientras dormían los invasores. Pero tiraron un bombazo ahí que cayó, salpiquió, bueno, ya llegó para acá a la ventana y por eso yo abrí eso ahí, miré para allá y vi que estaba allá, eso ya invadió de policía igual y ahí. Más de un centenar de agentes de la policía y miembros del Cuerpo de Seguridad del Ministerio de Medio Ambiente destruyeron las casitas levantadas por... No tenemos donde vivir, no tenemos, los marinos no tienen trabajo, no tienen casa, no tenemos casa, los muchachitos están pegados rodando, esto es un abuso, esta tierra del Estado y nosotros somos el Estado, mire como yo estoy, mire, y nosotros somos el Estado, Luis tiene que buscarnos o darnos apartamentos o sernos apartamentos porque no tenemos donde vivir. Algunas personas reunían los pocos materiales que no destruyeron las palas mecánicas, empleadas en el desalojo. Nos tiraron a las calles, nosotros formamos aquí un equipo de los más necesitados en el barrio y decidimos ocupar los terrenos. Estábamos claros que eran unos terrenos del Estado, pero entendíamos que no nos podíamos meter a otros terrenos que no fueran del Estado porque el Estado somos nosotros. He perdido lo único que tenía en mi vida, un pequeñito techo que logré conseguir, donde aquí lo que había era un monte, un monte que había árboles mucho más grandes que eso. María Santana es una de las afectadas y asegura que su esposo pagó entre 70 y 80 mil pesos por cada solar, mientras que otros niegan haber pagado. Nosotros compramos el solar en 80 mil pesos, te oye, 80 mil pesos. A mí y a mi esposo, un dinero que cogimos en prestado en el banco. Aparte de esos 80 mil pesos que nos quitaron, invertimos 90 mil en bloc solamente. Hay 500 bloc puestos ahí. A nosotros nadie nos ha cobrado un peso. Nosotros estamos aquí como comunidad que no puede pagar un alquiler. En el desalojo no hubo personas heridas, pero decenas resultaron detenidas y conducidas al destacamento policial de los frailes. Rafael Lara, CDN.